Muy buenas tardes, good afternoon everyone, welcome to the English Virtual Class, yes? Ok, now let's start with this class. Today we are going to talk about the routines activities, yes? Hoy día vamos a platicar qué actividades hacemos rutinamente, yes? Muy bien, ahí tenemos a mis compañeros, mis amigos, qué actividades siempre lo hacen, ¿no? Diariamente, ¿no? Muy bien, vamos a empezar. También vamos a aprender un poquito más sobre los porcentajes y los frecuencias, ¿no? Adverbios en frecuencia, yes? Muy bien, vamos entonces a practicar con nuestro siguiente, yes? Ok, yes, empezamos. Entonces aquí tenemos a una girl, ¿no? Ahí la actividad que hace, ¿no? La acción, su rutina siempre, ¿no? Eat breakfast, ¿no? Eat breakfast, desayuno, ¿no? Ahí va comiendo su desayuno, yes? Siempre, eat breakfast, eat lunch, eat dinner, ¿no? Muy bien, aquí the next tenemos go to school, yes? No, a go, no, este, go to school, yes? Go to school, ir a la escuela, yes? Muy bien, aquí tenemos do my homework, yes? Do my homework, ya, hacer mi tarea, yes? Do my homework. La next tenemos watch TV, ¿no? Watch TV, ver televisión, watch TV. La next tenemos ahí, ¿no? It's the time to go, ah, no, get up. Get up, levantarse, yes? Get up, levantarse, ¿no? Es una actividad, ¿no? Get up, ¿no? Aquí también tenemos help my mother, help my mother, ¿no? Ayudar a mi mamá, ¿no? A veces algunas actividades ayudan a mi madre, yes? Continuamos entonces, ¿no? Ahí tenemos varias imágenes, ¿no? Wash the dish, the clothes, ¿no? Wash the clothes, the clothes, clothes es ropa. Wash the clothes. También tenemos aquí a wash the dishes, ¿no? Wash the dishes, lavar los servicios, ¿no? Ahí está ayudando los servicios, wash the dishes, ¿no? Aquí en el siguiente tenemos, están alimentando a las mascotas, ¿no? Aquí tenemos feed the dog, feed the dog. Y the next, feed the cat. Esta palabra feed es alimentar, ¿sí? Alimentar, feed, feed, yes? Muy bien, feed the cat, feed the dog, feed the rabbit, ¿no? Alimentar a las mascotas, ¿sí? Muy bien, continuamos con la next. Tenemos ahí clean the house, ¿no? Siempre my mother, clean the house, ¿no? A veces nosotros también le ayudamos un poquito a mi madre, ¿no? Clean the house, ¿sí? Aquí también tenemos, si tenemos nuestro garden, nuestro jardín, water the plants, ¿no? Water the plants, ¿no? Regar las plantas, ¿sí? Muy bien, the next. Tenemos nuestro new words. Si nos mencionan 100% serían el 100%, ¿no? Always. Siempre lo haces. Tú siempre lo realizas, las actividades, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos el usually. 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 El 80%, ¿no? Van a verlas pintado aquí su cuadradito, ¿no? Acá hay uno sin pintar, ¿no? 80%, o sea, generalmente tú lo haces, ¿no? No siempre, ¿no? Generalmente tú lo realizas, esa actividad. También tenemos el sometimes. El sometimes. A veces lo realizas, o a veces no lo haces, ¿no? 40%, 40%, ¿sí? Muy bien. Continuamos entonces con el siguiente. Tenemos el never, el nunca, el jamás, que tú lo realizas, ¿no? Nunca lo has hecho, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Algunos porcientos. También lo voy a utilizar con el I, ¿no? Que es yo, ¿no? I always, for example, I always get up. ¿No? Yo siempre me levanto in the morning, en la mañana, ¿no? O I never feed the rooster, ¿no? I never, yo nunca, feed the rooster. Alimento al gallo, ¿no? Me da miedo, me come. ¿No? También puedes usarlo con el, ¿cómo dirás? Con el she y el he, ¿no? Con ella y con él, ¿no? A eso se le llama tercera persona. Ustedes han visto en su cuadro, en su hojita, hay un cuadradito que están con de color red, ¿no? Algunas con el es, con el ese, ¿no? Ahorita más adelante lo voy a indicar. Siguiente. Ahí tenemos los questions, ¿no? How often do you watch TV? ¿Con qué frecuencia tú ves televisión, no? Ves TV. ¿Y es? How often, how often do you watch TV? ¿Con qué frecuencia tú ves, no? Muy bien la respuesta, ¿no? I sometimes watch TV, ¿no? Yo a veces veo televisión. Yo, never, yo nunca veo. No, sometimes, sometimes. A veces veo, a veces no, ¿no? Muy bien. Este es cuando me preguntan con you, ¿no? Tú, solo, solo para ti. Ahí respondo I. Pero si me preguntan, the next, ¿no? Aquí tengo the next, ¿no? Si me preguntan de she y de he, ¿no? Si me preguntan de she o de he, el verbo se le agrega la es si termina en h. O ese, los demás verbos, ¿no? Por ejemplo, en respuestas, chicos, ¿ah? No en preguntas, en respuestas, ¿no? How often does she o he watch TV? ¿No? ¿Con qué frecuencia ella o él ve la televisión? ¿No? Muy bien. Su respuesta, a ver, de mi siguiente. Muy bien. Ahí tenemos the answer, ¿no? She or he sometimes watches TV. ¿Yes? Watches TV. Ve televisión. Igual significa en español, ¿no? Ve televisión, ¿quién? Él. ¿No? Siempre cuando hablamos de él o ella, en los verbos, si terminan en h, lo agregas la es. Y si en caso no termina en h, ¿no? Lo aumentas el es, ¿no? Por ejemplo, go también, ¿no? Que termina en o, go es, ¿no? Muy bien. Aquí, ¿no? Ella o él a veces ve televisión, ¿no? Por ejemplo, ahí está Bob Esponja, solo ve televisión. ¿Yes? Muy bien. Continuamos entonces. ¿Yes? Muy bien. Entonces, vamos a irnos en el siguiente. ¿Yes? Voy a compartirles el siguiente. ¿Yes? Muy bien. Ahí estamos entonces. Aquí ustedes también tienen el cuadrito. ¿Yes? Que les indiqué que cuando... Por eso en rojito son cuando hablas de she o de he. Si está el negrito, es para mí nada más, ¿no? Ahí. Muy bien. Aquí ya hemos indicado la diferencia. Igual los ejemplos que tenemos aquí. No se olviden. Ahí van a observar muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Dice, observe las imágenes del cuadradito. Miren los cuadraditos, ¿no? Igual como tenemos acá, ¿no? Bien pintaditos los cuadraditos. ¿Yes? Muy bien. Entonces, vamos aquí, ¿no? Dice, How often do you feed your dog? How often do you feed your dog? ¿No? ¿Con qué frecuencia tú alimentas a tu perro? Si me indican todo pintadito, I always, ¿no? I always feed my dog. ¿No? Yo siempre alimento a mi esposa. Yo nunca le dejo sin alimento. ¿Y es, no? I always feed my dog. ¿No? Acá, How often does she wash the dishes? ¿No? How often does she wash the dishes? ¿No? Mmm. ¿Y es? Muy bien. Aquí, ¿no? How often she wash the dishes? ¿No? Aquí nos indica que está menos de, ¿no? Nos quitaron dos. Si nos quitan dos, es porque sometimes. Sometimes, yes. Sometimes. A veces, ¿no? Entonces, ahí. She sometimes washes, washes the dishes. ¿No? Washes the dishes. Lava su servicio. ¿No? A veces lava los servicios. Ella. ¿No? Muy bien. Ahí sí se dan cuenta que aquí le están aumentando el es. ¿Y es? Muy bien. Entonces, vamos aquí con el siguiente, ¿no? Aquí ya hemos completado, ¿no? Aquí, ¿no? Si me indican 80%. Ah, si me indican 80%, es el 80%, ¿no? Usually. Entonces, ah, ya no se voy a poner el usually, ¿sí? Muy bien, chicos. Ustedes ya van a practicar ahí aumentando, ¿no? Observen bien los cuadraditos para que ustedes puedan llenar la información que les pide. Si está sin pintar, ah, cero, never. Entonces, yo voy a estar ahí poniendo, ¿no? Si está cero porcents, si está 80 porcents. ¿Sí, chicos? Muy bien, ¿no? Igual, si está siempre, solo es completar la información. ¿Y es? Aquí en los, solo los adverbios. ¿No? Muy bien, chicos. Espero, entonces, que podían tener la clase de hoy. ¿Y es? Entonces, abajito, sí, ya ustedes, ¿no? El turno de ustedes que tienen que hacerlo, ¿no? En oración. Observen las oraciones de aquí arribita. Pero que ustedes pueden resolverlo, ¿no? Ustedes pueden pintarlo aquí. Si siempre, clean your house, ¿no? Clean your house. Limpiar mi casa, ¿no? O aquí, ¿no? How often do you your homework? Tu tarea, ¿no? Con qué a menudo frecuencia haces tu tarea. O con qué frecuencia limpias la casa, ¿no? Y ahí vas limpiando, always, ¿no? Vas pintando, si lo haces siempre, o fin. ¿No? Muy bien, chicos. Espero, entonces, que haya entendido la clase de hoy. Y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!